Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, muy buenos días. Es un gran gusto estar hoy con ustedes. Les habla Ligia Benítez desde Valencia, Estado Carabubo, abogada, aprendiz y estudiosa del derecho condominial, quien ha formado parte de esta tribu que la doctora Tibaira el tuve en su programa Mi Condominio en la Radio, ha denominado pomposamente la voz de los expertos. Honrada de pertenecer a ella, no podía dejar de participar en esta edición de despedida del 2021. Para despedir la jornada este año, Tibaira me ha puesto la tarea de construir el decálogo de la doctrina condominial. Tamaña tarea. Y como me puso a estudiar para cumplir o tratar de cumplir con esta tarea, acá les dejo las notas que rápidamente logré elaborar. Partiendo del principio, como fue buscar las definiciones básicas de lo que es un decálogo y de lo que es doctrina, trataré de no extenderme y no irme hacia las profundidades para ponernos en el contexto del tema. ¿Qué es un decálogo? Es una compilación en un texto que se caracteriza por estar conformado por normas o preceptos que deben ponerse en práctica para lograr un buen desempeño en una actividad o en una profesión específica. Es una serie de consejos, pautas o reglas, una suerte de catálogo que debe ser respetado como una serie de lineamientos que servirán de guía para que las personas, específicamente un grupo profesional o una colectividad sometida a ella, pueda tener un comportamiento adecuado para desarrollar su labor. Es la guía que ayuda a cumplir los objetivos y las metas de un conglomerado. ¿Para qué sirve un decálogo? Como lo hemos dicho en la definición, sirve, entre otras cosas, para inculcar las normas de una organización, desarrollar buenas prácticas y hacer que los actores cumplan sus funciones de la mejor manera posible, para guiar el comportamiento de los profesionales agremiados a determinada organización. Para la adquisición de buenos hábitos, podemos hacer un decálogo que nos ayude a recordar cuáles son los pasos que debemos de seguir siempre para mantener la eficacia y la efectividad en la actividad que desarrollemos. También sirve para fomentar, como ya lo hemos dicho, los valores éticos y sociales en la comunidad a la cual se dirige ese decálogo. Ya que comportarnos como buenos ciudadanos es parte fundamental de tener una buena convivencia. Es por eso que un decálogo de formación cívica y ética nos va a permitir guiar una buena conducta y fomentar el respeto hacia los demás. Veamos ahora qué es doctrina. Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento, por una persona o por una institución. Es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a un área del conocimiento que puede propagarse de diferentes maneras, como a través de la educación, de las predicaciones, de la emisión de las opiniones de los expertos, de personas reconocidas o con autoridad sobre determinada materia. La doctrina jurídica es una fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas. Y la doctrina condominial hace referencia a los estudios llevados a cabo por los juristas a fin de comprender las normas, el orden jurídico, el conjunto de reglas, normas o valores y costumbres que rigen las instituciones del mundo de los condominios. Para la construcción de la doctrina jurídica nos valemos de varios mecanismos, entre ellos el más útil e importante es el de la interpretación en sus diferentes secciones. Así tenemos, por ejemplo, la interpretación progresiva, que es la que tiene por finalidad trazar la línea de contacto entre el momento en que entró en vigencia determinada ley y el presente en el que ha de ser aplicada a los casos particulares y concretos que se presentan en la realidad. La interpretación progresiva consiste en adecuar, en adaptar la ley a las necesidades imperantes de un momento. La interpretación extensiva es la que puede hacer el legislador o cualquier intérprete ensanchando el significado de la ley a casos o situaciones de hechos para las cuales no estaba prevista la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la ley. Y la analogía, que es una de las herramientas interpretativas que la ley otorga a un juez o a cualquier otro intérprete de la misma para superar las posibles lagunas jurídicas aplicando una norma a un supuesto de hecho distinto al que contempla basándose en la similitud de ambos supuestos. Entonces, partiendo de los conceptos básicos de lo que es un decálogo y de lo que es la doctrina jurídica, vamos a tratar entonces de construir el decálogo de la doctrina condominial que venimos difundiendo en la sección de los expertos. Número 1. Respetar el límite que significa el orden público de la norma. Definido este orden público como la subordinación de los intereses particulares a los intereses colectivos o al interés general tutelado por el Estado imponiendo su autoridad de manera imperativa sobre los intereses de los particulares. Número 2. Estudiar el momento histórico de creación de determinada norma para buscar similitudes, paralelismos y hasta antagonismos en las situaciones de hechos que se presentan en la actualidad para subsumirlas en la norma regulatoria vigente e implementar soluciones a los conflictos actuales. Número 3. Apelar a las posibilidades que ofrecen leyes más nuevas para su aplicación conjunta con la legislación condominial vigente y así resolver las nuevas contingencias que surven en la vida y en el desarrollo de las comunidades como por ejemplo la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicos que nos ha permitido dinamizar los actos consultivos en épocas de pandemia y resolver las restricciones al contacto social que nos imponen las regulaciones del Ejecutivo Nacional en este sentido. También las leyes estadales y las ordenanzas municipales de convivencia ciudadana son otras normas que regulan ciertos aspectos de la vida en condominio entonces la aplicación conjunta de todas esas normativas pues nos permiten construir doctrina condominial Número 4. Recordar que la propiedad condominial es una figura típica del derecho privado En consecuencia, el marco regulatorio surge naturalmente de los acuerdos que tomen los comuneros dentro del orden jurídico establecido en los documentos de condominio o en la ley de propiedad horizontal si aquellos no regulan de manera específica la situación de que se trata sin perder el norte del principio cardenal que rige a toda comunidad según la cual tu derecho culmina donde empieza el de los demás Número 5. Ampliar los horizontes para la construcción de la doctrina condominial venezolana ello implica ampliar, ensanchar el ámbito espacial de nuestros estudios el radiogeográfico de nuestras investigaciones buscar, ver, analizar qué hacen y cómo lo hacen en otras latitudes para resolver situaciones parecidas en nuestro medio Número 6. Difundir en todos los escenarios posibles el conocimiento del derecho condominial Este espacio ha sido una gran ventana para ello sin duda alguna Yo hago el compromiso de seguir contribuyendo con el mismo Número 7. Pensar, analizar, razonar antes de expresar el pensamiento destinado a construir doctrina condominial No alimentar nuestros egos por imponer un criterio sino enmarcarnos dentro del amplio concepto de lo que significa el derecho y la ley Número 8. No temer expresar las ideas siempre que las hayamos construido sobre razonamientos lógicos, sensatos y coherentes Número 9. Seguir estudiando siempre, sin perder de vista la irrupción de los hechos que obliga al derecho y a sus intérpretes a implementar soluciones inteligentes Número 10. Aunque decálogo significa 10 Pero como somos mucho más de 10 los afortunados estudiosos De la doctrina condominial, quienes compartimos este espacio que nos ha abierto la doctorativa y ayer al tuve, lo dejo inconcluso, este decálogo abierto para que los demás colegas lo modifiquen, lo amplíen o supriman, por qué no, las normas anteriores con las que he tratado de comenzar a construir este catálogo Seguro estoy que saldrá un muy buen contenido para inaugurar el 2022 Me despido con un afectuoso saludo a toda nuestra audiencia, a nuestros fieles oyentes, a toda Venezuela con mis mejores deseos porque pasen una muy feliz navidad, unas armoniosas fiestas navideñas para prepararnos al encuentro de los retos que nos trae el 2022 Paz y bien para todos ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?